Y haciendo palmas y arriba y arriba Hacia el coro que arranca, que dice, que dice Bate que vale Chocolate Bate que vale Bate que vale Bate que vale Bate que vale Añadir vídeo a tu historia ¿Cómo quedaste tú, cacho? ¿No has tenido que tener el partido? ¿2-3? Claro, Griezmann con el 6, ahí hay problemas Te pones... Ahí va Iñaki Iñaki Claro Claro que hay problemas con Iñaki Iñaki es bueno Iñaki no te definís Pero porque ha pausado Le da y vuelve a pausar ¿Alguien me lo puede decir? Mario, que tranquilo has empezado hoy No sé por qué pausa 8 veces, que quiere Perdónada máximo Ya me están centrando Uy, uy, uy No ve, ha jugado el Atleti y esta gente Vamos Es el que mejor pase tiene Seguro Check Check Mira por tu Mira por tu Al palo Joder, tío Es que cualquier jugador es al palo Da igual Por tu Sí, sí, esa plantilla de Russo Es la plantilla de los palos Tío, da igual Si yo la que lleve Uy, uy, uy Es malísimo el Trostizer Defendiendo es horrible Una pegándome Defendiendo mal Sacándonos sea tan malo Cuando ha llegado trepecer Otra vez, Viglio ¿Qué quieres, Viglio? ¿Qué quieres? Está con el agua ahí en el fuego En realidad podría tener media Porque hay veces que chuta con la buena o con la mala Ay, madre mía No puedo guardar otra vez Vamos, Portu Al palo ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero tío! Es que de verdad estoy negado, tío Portu Tiene 89 de definición Y le doy dos veces al palo dentro del área Tiene 4 y 4, la verdad ¡Portu! Me viene aquí Por ti, como por ti El problema sí me gustó Cuando lo probé en Play ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Uy! Está o alguien, ¿no? No, no, no Cuidado, pero no Sí, creo que sí Venga, listo No, 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 no ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Uf! Tampoco es un tan cojo el prome Pero no le dejo tirar Claro, es que cuando llega llega con Raúl Prime Y tira de espaldas Pero la gente de verdad sabe algo de fútbol Sí, Raúl Prime y el Roy de 94 Ah, me ha giro de cuello A ver, este rival, tío Ya no es el equipo Es que es malo de cojones El pavo, ¿eh? Con todo el respeto, ¿eh? Sí, Rambo, ¿oyos? Con todo el respeto, pero Es más malo que... Mira, Iñaki, mira, Iñaki Que girar con las 4, claro Chicos, no se pueden comprar FIFA points con Spade ¡Hala, hala, hala! Pero es una buena idea Bueno, chicos, yo dejo Me tengo que ir Venga, tomad por culo A mínimo Venga, gracias Implantarte pleno Nice video Hasta luego, chicos Chao Get credit, Tony Sigo en este gol Nada, nada, el pase atrás Este año no Tengo que poner ahí un cómel ¿Eras con Doc? Tiremos un momento para que me... ¡Iñaki! ¡Fuerte, fuerte! ¡Tira fuerte! Eso es ¡Ah! Vamos, 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 vamos Vamos, Iñaki Ahí está el gacho Se lo voy a venir, macho En los 68, tío, qué asco Y con David... Ah, bueno, es el que es zurdo Lucho ¡Qué puta mierda, tío! ¡Lucho! ¡Joder, macho! El dibujo este de mierda me va a ganar O sea, ahí me... Joder, yo tengo ahí a Alexandro ¡Claro! ¡Tres palos, tío! ¡Tercer palo de la primera parte! Es increíble, tío ¡Ay! ¡That's incredible! ¡Oh, my God! ¡Joder, tronco! Es que te ha trabado malísimo Este juego es tan odioso ¡Madre mía! Es que tiro todo al palo No van ni a puerta ¡Ja, ja, ja, ja! No, habré sido yo ¡Vamos, Portu! ¡Claro! ¡Joder! ¡Valuta es malísimo, chicos! Ahí tenéis, chicos ¡A por tú! Me cago en tu puta madre ¡Qué rima! ¿Romes? ¿Máquina? 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 Ah, yo le defiendo Como si fuera a hacer algo Se para a correr y a centrar Es que la gente O sea, me he parado con Marcelo Pensando que va a hacer una esquina O va a hacer algo Pero siguen corriendo Y ya está Tocamos Tocamos Eso, Sportu, sube ¡Iñaki! ¡Madre mía! ¡Madre, madre! Vale, con Iñaki, chicos No hay que definir Hay que darle una opción Y ya estaría ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, y manda a callar, Iñaki! ¡Manda a callar! ¿Ha ganado alguno ya o no? Este es el primero Estoy en ello No digo igual Te han tirado el cable ¡Ay, mira, Portu! ¡Ay, Portu! ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué jodado! ¡Qué hijo de puta! ¡Ahí están las manos, cacho! ¡Ahí las tienes! Pues sí, bueno, primer partido Tranquilo, tranquilo ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya manos tú! ¡Vaya gol de Portu, tú! ¡Madre mía! ¡Quiero un gol de Portu también! ¡Vaya gol le he metido, macho! ¡Ojo! Y Portu Bueno, Portu de verdad ¡Uy, uy, uy! El penalti que te hacen, Portu Pero no te tiras porque eres legal ¡Claro! ¡Vaya gol! ¡Vaya gol! Mario voy a estar 12 horas en directo invirtiendo y jugando FUT Champions a partir de las 22 horas en Mixer ¡Maldame fuerzas para aguantar! J Ruiz te manda un abrazo, bro Un abrazo, tío, y suerte Eso es mucho tiempo, eh, jugando Chicos, por cierto, cuarto palo, eh Porque a mí me van mal los servidores Como si fuera solo a ti, amigo ¡Pollo Galáctico, un saludo! Porque eres español, compañero ¡Al palo! ¡Cinco palos en un partido! Estás muy tirador de lejos, eh Madre mía, cinco palos Ahí, la 4-3-3 ofensivo me gusta Que tiene MCO, chicos Que tiene MCO Que tiene MCO Vamos a por pelea otra vez Vale, a ver Empezamos con un poquito de Premier Cristiano a héroe, chicos Rashford nos daría toda la chicha, pero No podemos no coger a Cristiano Del Piero Del Piero ¡Hala, hala, 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 hala! Espérate, espérate, espérate Pelé, pelé, pelé Pelé ¡Pelé! ¡Ostras, chaval! Siempre en Food Champions Ja, ja, ja Me matas de risa Saludos desde Puebla, México Un saludo, tío Muchas gracias por tu mensaje Berrátida, Lin Verde Con Neymar Marcelo, Toti, Roberto Carlos Marcelo, Toti, Roberto Carlos Vacío Ya tenemos más de 150.000 suscriptores Y somos el medio digital más importante de la América ¡Joder! Actualmente Ojalá le pudieras echar un vistazo Saludos, crack Un saludo Claro que le puedo echar un vistazo ¡Qué jefe! T-G-A T-G-A ¡Ya sí! ¡El Boy Nash! ¡Oh! David de Gea 92 de valoración, chicos Este sí Os he dicho yo que este sí 92 de valoración, eh 92 93 93 93 93 93 de valoración, chicos A ver, a ver, a ver Harry Hoy Harry Kane Van Dijk Toti ¡Pum! Eh, eh, eh Chicos, 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 chicos Chicos, chicos, chicos 193 Con Cristiano en el banquillo 89 ¡Pipa! Un cambio ¡Ay, ay, ay! Uf, 87 Kimi Rolando por Kane ¡Maradona! ¡Ahora sí, chicos! Es el Fultra Es este Is this Maradona Oh my god T-G-A Chicos, seguimos en 93 Seguimos en 93 Y ya ha salido el plata ¡Uy! ¡Uh! ¡Uy! ¡91, chicos! Puedo hacer 193 Al fin Puedo hacer mi récord Puedo hacer Mi récord Puedo hacer Mi récord Hazard Vale, sale mierda Y actualizar Ahora que hago un movimiento sexy Solo hay que actualizar Solo hay que hacer así Y en cuanto le dé a Malcolm Sabremos si tengo mi récord De 193 Y luego ya pues hay que ir a por el 194 Que es el mundial A ver Es tu récord 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 No puedes parar de momento épico ¡Aymar! Es tu récord Es tu récord Es tu récord Aymar, no puedes parar este momento tan épico, tío Récord personal del FUTROF Ahora por el 194 Un entrenador Y tenemos el 193 Ahí está Vamos Marcelino Parivino No me jodas No me jodas 193 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, ja, ja!